Esas palmas, mariscadores de pichinemu. Un palacio se divisa a lo lejos en Tanumé, misterioso fue el siniestro que lo hizo arder. De que imperio egipcio es copia que a nadie dejaban ver, el mar que lo acaricia no pudo proteger. Dos leonas son testigos de cada atardecer, la tragedia a las piedras las hizo enmudecer. De su medio reino persa, de Cleopatra o Ptolomeo, Babilonia o de griegos que pretendía ser. Fue una cruel venganza, incendiaria religión, por descifrar secretos de esa gran mansión. Montanumé en pichinemu, cerca de topo calma, con semblanza destrozada, tiene gris el alma. Veinticuatro columnas, con penes rematadas, son restos que agonizan de piedras quemadas. Fue una copia tumba extraña del faraón Ramsés, una monía de Aida o de Giselle. Sementales de avaricia, una vanidad oculta, los pasajes subterráneos que secretos ocultan. Pichinemu no es el nido, siempre ha sido una extensión, natural de hermosas playas, del marejador. La riqueza frente al mar, golpeaba ola a ola, es la niebla y el silencio, que hoy nadie apesora. Tanumé en pichinemu, en un mudo atardecer, ha quedado de testigo de ambiciones y poder. Tanumé en pichinemu, en un mudo atardecer, ha quedado de testigo de ambiciones y poder. Tanumé en pichinemu, en un mudo atardecer, ha quedado de testigo de ambiciones y poder. Gracias.